Volvemos a lo mismo. Un enfrentamiento en donde no solo se puede derramar sangre, sino que daría inicio a una confrontación bélica entre dos naciones. Estoy hablando de República Dominicana y nuestro vecino por un asunto que resulta en buen dominicano en una pendejada, pero una pendejada de aquel lado que tiene literalmente como base la envidia, el resentimiento, ese sentido del vividor. ¿Qué pasó ayer en la frontera? Que fue un momento de tensión en donde por poco se da ese choque entre militares dominicanos y los vecinos. El reclamo de aquel lado de que toda la tierra que está inmediatamente después del muro le corresponde a ellos. Algo que se desmonta muy fácil con la siguiente pregunta. Venga acá. ¿Ustedes recuerdan que este lado de la orilla del río fue hecho de ustedes? Porque hasta donde se sepa, ustedes siempre han estado del lado posterior de la orilla del río. Y van a decir, no. Entonces, ¿por qué rayos ahora ustedes asumen que esta orilla del río les pertenece? O sea, esa simple pregunta, ese simple ejercicio retórico lo desmonta todo. Pero estos militares de aquel lado siguen insistiendo en que esta tierra le corresponde a ellos. Y miren, vamos a despolitizar esto. Es verdad que forma parte del protocolo construir el muro tierra adentro. Porque los militares en cualquier parte del mundo necesitan una franja de tierra necesaria para operar en caso de estampida. Eso forma parte del estándar. Número dos. También es verdad, y hay que decirlo, señores, que si se construyese el muro justo en la orilla final que le corresponde a República Dominicana, quedaría expuesto a las crecidas del río Masacre, que estaría intermitentemente derribando eso. Y tendríamos entonces que estar en el relajito de tener que construir o reparar el muro de cuando en vez. O sea, se siguió un protocolo en verdad. Y con esto no estoy siendo complaciente con el gobierno. Es que yo no tengo compromiso político. Y como no tengo compromiso político, no tengo por qué hacer quedar mal al gobierno. O sea, investigo. Porque cuando el muro se levantó, que comenzó la oposición a decir, se está regalando terreno. ¿Qué yo hice? Yo investigué. Ni siquiera mandé a mi equipo de producción. Yo directamente investigué. Y me percaté que sí, que es cierto. Y usted también puede investigar. Usted puede googlearlo. Y verá que, al menos en ese aspecto, el gobierno no está mintiendo. Entonces, a lo que voy. Lo que el gobierno tenía que comprender, que no entendió, es que tratándose de gente que está sumida en la barbarie, tratándose de una etnia que lamentablemente para ellos mismos no ha asimilado la civilización, cumplir con esos protocolos iba a ser para ellos algo inaprensible. Iba a ser para ellos algo inasible de conocimiento. O sea, ahí se tenía que aplicar otro método. Ahí se tenía que aplicar otra cosa. ¿Y qué? Lo voy a decir. Pero lo voy a dejar para este fin de semana. Así que esté atento, porque lo que se tenía que hacer ahí, repito, lo voy a decir el fin de semana. Pero no viene porque a mí me sale de las gónadas la solución. ¡No! También investigué. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Qué se puede hacer en un caso en donde era previsible que estos elementos iban a tratar de tomar esa tierra a su favor? ¿Qué se puede hacer entonces? ¿Qué se podía hacer? Sí, hay respuesta para eso. Pero mientras tanto, ayer se vivió una tensión bastante delicada. Yo vi el video. Vi el video y hay que volver a felicitar a nuestros militares. porque del otro lado, mucha comprensión no había. Y aquí raya en lo capital un elemento que no estamos explotando a pesar de ser el país que se supone tiene una mayor gracia económica, una mayor prosperidad. Número uno, sin ánimos de yo incentivar a la búsqueda, ¿no? De las comisiones y las compras. Pero miren, hay que fletar a nuestros soldados a nivel visual de una manera que se pueda captar al vuelo, que son superiores. Ese ejercicio mental de tú evaluar, perfilar al enemigo buscando sus debilidades y que tú tengas que pensar qué tan fuerte tú puedes ser de cara a él, hay que dotar a nuestros soldados con equipos militares, que ese ejercicio cognitivo quede totalmente eliminado de manera que cuando el vecino vea a un soldado dominicano, con la simple vista ya lo sienta como superior. Usted no sabe todo lo que eso nos va a evitar. Usted no sabe la desgracia que eso nos va también a evitar. porque el primer y el más importante de los principios de cara a implantar respeto en el otro es el miedo. Nuestros soldados tienen que estar equipados de una manera tan contundente, tan irrefutablemente superior que el vecino cuando lo vea se diga, aquí no hay nada que buscar. Tenemos que ir en esa dirección. Así que cuando un soldado dominicano vaya a interactuar con un soldado del vecino país, muy afable él, pero que ya el elemento de aquel lado se diga, no, pero espérate, ¿qué es esto? Yo no puedo con esto. Yo no puedo lidiar con esto. ¿Y saben ustedes qué va a provocar eso? Que él mismo se autorregule, que él mismo se baje. Claro está, salvo algunos elementos desafectos, unos elementos díscolos que se salen del patrón, pero fuera de eso, que no será la media, tenemos que ir en esa dirección. Ya basta de tener soldados dominicanos, como los vi yo en la frontera cuando fui, con metralletas ensambladas. O sea, cuando digo ensambladas me refiero a que usted puede percibir que es un dispositivo que por H o por Y ha sido reestructurado, se ha reensamblado, pero no un reensamble para optimizarlo, no. Se ha reensamblado porque tenía un problema o desperfecto y se solucionó con un par de tornillos. Y fueron varios. Los fusiles o metralletas que viven esas condiciones. Otra cosa también, nuestros soldados deben estar en óptimas condiciones físicas. No es posible exponer, y aquí voy a hacer un poco, o sea, personas esbertas, innecesarias. Cuando digo esberto en este caso me refiero a lo que el dominicano conoce como llenito. Porque aquí, en nuestra jerga dominicana, el esberto es el llenito. Pero bueno, frente a elementos que usted ve que están en shape, que están fit, por la razón que sea. Pero yo no he visto el primer miembro, por ejemplo, de una ganga del vecino país, salvo Barbecue, que por cierto rebajó, rebajó bastante Barbecue, por cierto. Pero no he visto, todos son flacos y altos. O sea, que son personas que tienen desplazamiento. Son personas que incluso tienen, en muchos casos, en función de su altura, hasta cierto punto una visión privilegiada. Usted no puede enfrentar un elemento con un arma que sea delgado, con otro que sea llenito. Hay una desventaja de locomoción ahí. Entonces, tenemos que trabajar, señores, en esa dirección también. No podemos dejar las cosas, en buen dominicano, a lo que coja Bivón en la frontera. Hay que ponerle un parche a eso. Estoy diciendo ahora. Señores, este fin de semana voy a revelar lo que tenemos que hacer para que se acabe el relajito de estar diciendo que del muro para allá es República Dominicana e inmediatamente después del muro, con todo y las dos orillas del río, pertenece a ellos. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, tú también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. 1. 1. 1. 2.